Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Somos On Demand. Estamos On Demand. Como cada semana en el Multimedia Unlar. Somos Maxi Brón y Luján Cuica. Y frenen en el hipo porque tenemos nueva compañera. Lo dije la semana pasada, ¿no? Sí, tenemos nueva compañera. Me presento, Luján. Voy a estar acompañándonos en esta nueva edición de On Demand. Como les decía, cada semana estamos en Multimedia Unlar y ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar por todas las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por YouTube como Multimedia Unlar. Como ya saben, la modalidad de este programa es On Demand, bajo demanda. Vos pedís el tema del que querés que hablemos y nosotros hablamos de eso. Lo analizamos, compartimos algún artículo, alguna investigación, algún paper, traemos datos y tratamos de entender esta realidad que tiene que ver con las redes sociales, los consumos, los hábitos. Por ejemplo, el de esta semana. Porque esta semana vamos a hablar del uso que hacemos de las redes sociales y cómo ese uso puede llegar a ser problemático en algunos casos. Y acá la pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos todo el día pegados con el celular, TikTok, Instagram? ¿Cuál es la red que más usan? La red que más usan los jóvenes la podemos segmentar en dos tipos. Primero, como uno dice, es Instagram. Instagram es una de las redes más utilizadas por los jóvenes y por otro lado le sigue TikTok. Siguiendo con el podio entra Facebook, entra Discord. Discord entrando también con el tema este de todos los gamers, los videojuegos. Y además podemos encontrar Twitter y Snapchat. El problema con las redes es cuando se convierten en un problema, cuando estamos mucho tiempo utilizándolas. De hecho, en programas anteriores de On Demand hablábamos de qué hacer cuando no podemos controlar el tiempo que estamos frente a las redes. Hablábamos en uno de los episodios de la temporada anterior de bienestar digital. De cómo podemos hacer para usar, por ejemplo, una aplicación que nos permite controlar el tiempo. Bueno, TikTok tiene esa restricción a partir de los 18 años que lo limita a los usuarios a usar 60 minutos. En cambio, en otras redes sociales como Instagram, ¿qué pasa? Nosotros los mismos usuarios podemos establecer esos límites de tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno utiliza constantemente la aplicación, entre más límites de tiempo que le ponga, más la quiera usar. Así que si buscamos... Y ahí está el tema. Lo que acaba de comentar Luján tiene que ver con cambios que se dieron apenas el año pasado porque no existía esta limitación. También lo comentamos en este programa que a partir de que se filtraron una serie de datos de investigación interna de Instagram y generó un verdadero escándalo que demostraban estas adicciones y cómo generaba el uso extremo de esta red social, generaba daño en sus usuarios. Especialmente en aquellos jóvenes y adolescentes y especialmente menores de 17 años. En el rango etario entre 3 y 17 años genera un daño en su imagen y diferentes cuestiones. Como medida, Instagram dijo, bueno, vamos a dar ayuda a estos usuarios. Un soporte que puedan elegir cuánto tiempo quieren permanecer porque si eligen el tiempo, esto los va a ayudar. Sin embargo, la semana pasada salió a la luz un estudio preliminar. En realidad, los resultados preliminares de un estudio de investigación realizado por tres investigadoras estadounidenses de la Universidad de Delaware, Duke y Michigan que dicen más o menos lo siguiente. Lo que hicieron es probar, especialmente con TikTok y con Instagram, qué pasaba con aquellos usuarios y usuarias que limitaban su uso. Decían, voy a usarlo una hora. ¿Qué creen? ¿Se limitaban a usar una hora? Sí. Utilizaban una hora, pero ¿qué pasa? Los usuarios no les bastaba con una sola hora, entonces seguían usando la aplicación, seguían usando la aplicación y el estudio quedaba. Que los usuarios, por más que se limite, seguían con ese consumo excesivo de las aplicaciones. Sí, las mismas investigadoras hacen una analogía muy interesante sobre lo que sucede cuando nos ponemos un límite, por ejemplo, para un gasto de artículos no necesarios. Por ejemplo, ropa. O lo que voy a usar durante el mes para salir, para salir de esta. Bueno, me pongo un límite, es X cantidad, mil. No nos alcanza para nada. Pero pongamos que es mil. Rápidamente tendemos a llegar al uso total y después decir, bueno, me voy a pasar un poquito más. Bueno, pues una remerita, un pantalón y cada vez voy haciendo un poquito más. ¿Y qué pasa? Eso psicológicamente voy a decir, bueno, no pasa nada, me excedí un poquito. Pero a la larga son más minutos en la aplicación de que uno se excede. Tendemos a atenuar el efecto y produce un aumento en el tiempo de permanencia. De hecho, los resultados, insisto, resultados preliminares que están en publicaciones previas de esta investigación, muestran que aquellos usuarios y usuarias que limitaron el tiempo en 60 minutos, excedían esos 60 minutos en una media del 7%, que parece poco, pero no es lo mínimo que establecen cada uno de estos usuarios que lo han limitado. De hecho, lo que indicaban como resultados favorables, curiosamente, fueron aquellos usuarios que limitaron su tiempo entre 20 y 30 minutos de máximo. Quienes dijeron voy a estar 20 minutos por día. La media en nuestro país supera en el uso de red de todas las redes sociales en general las 4 horas diarias. 20 minutos es casi imposible. Pero aquellos que establecían en ese tiempo lograban controlarse. ¿Qué es lo paradójico? Que el mínimo que pone en la red social son 40 minutos. O sea, no lo podés fijar, por lo menos en la propia red, si a través de otras aplicaciones, en un tiempo menor a 40 minutos. Y el resultado positivo de este experimento realizado se daba en aquellos casos que lo habían establecido en 20 minutos. Además, otra cosa que nos decían las investigadoras es que si yo, por ejemplo, me pongo un límite, no es para dejar de usar la aplicación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a planear qué puedo hacer otra actividad para que no esté constantemente pensando en la aplicación. Bueno, ¿voy a usar 20 minutos? No, prefiero decir que entre las 6 de la tarde hasta las 5, hasta las 7 de la tarde, ¿qué voy a hacer? Voy a jugar un partido de fútbol. Entonces, me voy a limitar poniéndome otra actividad para que mi cabeza piense que tengo que hacer otra actividad. Así puedo ir limitando mi uso en las aplicaciones. Parte de esto es lo que muestra este estudio y como siempre en este programa tratamos de comentar cuáles son las novedades en el ámbito de la investigación, de la ciencia, de la técnica y este ha sido uno de los casos. Y como cierre vamos a decir, bueno, ¿podemos dar alguna recomendación para aquellos que entienden que las redes sociales pueden llegar a ser un problema? Sí, las redes sociales pueden ser un problema, pero si nosotros mismos nos limitamos y bueno, como decían las investigadoras, establecemos estas pequeñas actividades para realizar, como que nuestra mente va a estar pensando constantemente en la otra actividad en vez de las redes sociales. Por ejemplo, yo me puedo poner como objetivo, bueno, antes de dormir voy a checar un poco las redes sociales y después duermo. Y entre todo el día no voy a utilizar las redes sociales para despejar un poco mi mente. Exactamente, digo, parte de los resultados de esta investigación cierran con esto. Normalmente decimos que, bueno, cuando uno conoce un problema tiende a buscar la solución para ese problema. Dicen las investigadoras, no están así. En los casos que saben que consumen en exceso, que están mucho tiempo o más del deseado, más del deseo por la propia persona, porque les está distraccionando otras actividades, no necesariamente impacta en controlar ese tiempo. Entonces, esta recomendación es básica, es buscar otra cosa para hacer. Y principalmente, pensando en el público universitario que normalmente nos sigue a través de las redes y en momentos en los que tenemos que estudiar, preparar un final, preparar un examen, es desconectar. Evitar notificaciones o silenciar directamente y ponerme tiempos. Es decir, bueno, voy a estudiar, me voy a sentar 40 minutos, pero 40 minutos desconectados. Conectados al apunte, al libro, aquello que esté haciendo. Evitar este tipo de distracciones, porque terminamos quitando el foco de atención a un punto en particular. ¿Sabes qué? Si querés que hablemos de algún tema en particular. Nos podés escribir a todas nuestras redes sociales, nos podés encontrar como Multimedium LAR. Como te dije anteriormente, nos podés ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todas las redes. Estamos en todos lados. Como cada semana, estamos en el Multimedium LAR. ¡Gracias!